Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo video, ya sé, hace varios días les había prometido este video de gemas Pero bueno, apenas pude tenerme un poco de tiempo para explicarles esto, de hecho voy a grabar otro capítulo Más adelante avanzando un poco en la isla y viendo unas cuantas cosas, explicando otras tantas, así que bueno, por ahí vamos En fin, vamos a quitar esto que tenemos por acá, todo esto es basura, no necesitamos ahorita esto Y este video lo decidí hacer porque está esto de las ofertas, que también habla de las gemas Y también les voy a hablar de dónde conseguir, bueno, dónde conviene comprar gemas y demás Así que vamos allá, primero, ¿cómo se consigue gemas? Ya saben que les dije que este video es como esto, ya lo deben de saber Solamente es una introducción para hablar completamente de lo que son las gemas y demás Primero, la forma más donde conseguimos más gemas es obviamente en la liga Que a mí me da bastante flojera a veces hacer batallas en la liga Y esto hace que pues tenga problemas en conseguir gemas O tenga que invertir pues dinero real en gemas Las recompensas, tenemos aquí Que las recompensas para del nivel 1 al nivel 99 me parece Al nivel 99 son 3 gemas Ahora, del nivel 100 a lo que es el nivel, esperen un momento Aquí está Al nivel 199 son 4 gemas Entonces, algo aumentando Y del nivel 200, me parece que es 200 200 o 201 Sí, del 200 hasta dónde Dónde, 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 dónde A ver, aquí estoy, estoy ahí Del nivel 200 hasta el nivel 365 Dan 5 gemas Que yo estoy en ese rango Como ven, pues yo voy subiendo, voy subiendo Y ya pronto llegaré hasta el rango de las 6 gemas En fin Yo pongo así porque creo que el rango de las 6 gemas ya es mucho, mucho Todavía yo no llego a eso, pero Por eso puse de 6 a 8 gemas tienes Ahora, aquí puedes conseguir obviamente 3, 4 o 5 gemas Y o 6, bueno 6 gemas respectivamente Yo como todavía no estoy en ese umbral Por eso pongo de De esto Y más que nada porque me da un poco a veces de flojera batallar aquí Porque me encuentro muchos heroicos Y son batallas tardadas Y no son tan emocionantes Entonces, así es como yo lo hago Así que se consiguen gemas Y cuánto tiempo nos tardamos esto Bueno, si ponemos que empezamos O sea, si el primer día empezamos No vamos a conseguir gemas O sea, supongamos que tenemos todos los ataques sin hacer Tendríamos que hacer 3 ataques Después de 6 horas se restablecen Hacemos otros 3 ataques Y ahí ya nos llevamos 12 horas Si no tenemos tanto tiempo como para estar conectados y demás Por ejemplo, que empiecen a las 6 Que hagas tus ataques a las 9 9 de la mañana y después otra vez 9 de la mañana Pero ya te tengas que dormir Pues cuando te despiertes Vas a poder hacer tus ataques Otros 3 ataques Pero cuando ya completes este sector Puedes hacer otros ataques directamente Así que, primero, si quieres empezar a ganar gemas aquí Si nunca entras aquí En mi caso yo casi nunca entro aquí Pero como estoy haciendo el reto de De las gemas Pues estoy entrando más constantemente Entonces, al final de este sector Lo que haces es solamente batallar otras 3 veces Para que ya estos 3 O sea, sean 6 horas que ya no vas a combatir Y acabo de entrar Acabo de meterme En fin, no importa No importa Vamos allá Así que esta es una explicación rápida Si tú quieres ganarte 5 gemas En un día son 12 horas 12 horas invertidos En el primer día No te ganas gemas Si es que no tienes ningún ataque hecho Y ya después Son 12 horas 12 horas cada día 12 horas Si, son 12 horas Así que en si te podrías hacer Varios ataques De hecho, si eres activo O sea, si no duermes Como yo a veces Que no duermes Podrías en un día llevarte Lo que son 10 gemas Porque son 12 horas Pero es como que muy exacto Es muy exacto Entonces no Pero si Te podrías llevar En serio Te podrías llevar lo que son En mi caso 10 gemas Al día Pero también tienes que dormir Así que no amigos No se los recomiendo Que estén todo el tiempo despiertos Pero si en teoría En teoría Si en 12 horas Consigues Lo que son Esto por ejemplo A ver Si yo empiezo a las 7 Hago mis batallas Y bueno A las 12 Puedo hacer otras Y ya después de las 7 Otra vez 7 No, no, no Después de las 12 Estoy viendo Estoy viendo Porque son 12 horas 7 Son 12 horas Pero sin contar Es que se lo estoy contando mal Bueno Aquí vamos con nuestro hermoso Dragón Plátano Que ahorita voy a sacar un video Y al final de la temporada Voy a sacar un video De batallando Con equipos clásicos En las arenas Que tenemos ahí Porque equipos clásicos Son los que Son los dragones Que eran Que eran Bueno Dragones raros Dragones comunes Esos eran los dragones clásicos Así que Estaría interesante Hacer algo así Vamos a derrotar Este pequeño dragón Con el dragón plátano O sea Es un dragón 40 Con 40 Pero yo tengo 3 estrellas Así que por eso Es que el dragón plátano Está bastante fuerte Y aparte Lo hacemos crítico Si no No creo que le ganaría Un heroico Pero ahí está Un dragón plátano Nivel 40 3 estrellas Acaba de ganarle A un heroico En fin Así que Si no duermes Si puedes ganarte Si bueno Si nada más tienes Nada más ganas 3 gemas Puedes ganarte 6 gemas Pero no Yo recomiendo nada más 3 Y que duerman un poco O bueno 4 gemas 8 gemas En caso Sería 10 Pero como yo también Tengo que dormir Pues no El lado otro Obviamente es la torre La torre como la reconstruimos Esto ya deben de haberlo visto En los capítulos De Dragon City desde cero En el cual pues enviamos dragones Estoy viendo que grabé bien esto Me he dado cuenta Que la verdad es El audio de mis videos Se ha dañado muchísimo He tenido muchos errores En mis videos Para serles sinceros No he andado con la cabeza Como para estar poniendo Mucha atención ahorita Lo sé Lo sé La verdad me disculpo con ustedes No quisiera darles De hecho A veces yo prefiero No subir video Que subir un video Pues mediocre Porque para mi Eso es un video Con mal audio Un video Y en el último video También se retrasó mucho Me disculpo bastante No he estado muy atento Así que Voy a Voy a procurar Tener pues Más Más atención en mis videos No sé Es que la verdad Se los tengo que decir Son muchas cosas Muchas cosas que ahorita Me pasan por mi cabeza Y bueno A veces A veces escapan esos detalles Pero no Voy a procurar Darles videos pues Decentes Decentes porque no Así no se puede Lo lamento muchísimo Espero que este video No se esté dañando Porque si no me dieran Trataste de hacer Un video decente Y no lo haces En fin En fin Como les digo Aquí Esta torre Tarda un poco En reconstruirse Si eres un nivel bajito En el caso De la cuenta pequeña Ya llevamos No sé cuánto tiempo Creo que desde Que emisionero Llevamos todo ese tiempo Y no lo hemos reconstruido bien Pero ya nada más Estamos a dos piezas De reconstruirlo En cuanto lo reconstruya Pues ahí se los mostraré Y bueno Este se recolecta Una gema diaria No olviden recolectarla Es una gema diaria Bueno Una gema diaria Pues no hace gran cosa Pero si Una gema Créenme que ayuda Bastante Y lo siguiente Es obviamente Ver videos de aquí Que los videos Los podemos ver Cada 7 horas En este caso Voy a ver los videos Para que ustedes vean Ahorita voy a pausar Un poco Voy a hacer una magia De la edición Para que ustedes No vayan viendo O incluso tal vez Podría poner cámara rápida Pero bueno Vamos a ver estos videos Y ahorita volvemos Bien amigos Ya regresamos Así que vamos aquí Vamos a reclamar Este pequeño cofre Así que bueno Aquí en lo de ver videos Básicamente vean Ya nada más tenemos que esperar Bueno son 8 horas Entonces dentro de 8 horas Nos van a permitir ver Otra vez videos Así que Esto yo lo digo Son un rango de 8 horas Si son otras 8 horas Son 16 Sentencia Al día te podrías ver Si es que no duermes Otra vez Pero no Al día te podrías ver Lo que son 3 videos Bueno no 3 videos 3 secciones de videos No no Más bien 6 videos 6 videos Como verán El primer video Pues me da una gema El siguiente video Me da un cofre Entonces dentro de 8 horas El primer video Me va a dar una gema El siguiente Me va a dar un cofre Y si Soy bastante Bastante Pesimista Bueno digo Pesimista Insistente Me vería otro video Dentro de otras 8 horas Y vería otras Otro O sea por ejemplo Que me apega A lo que es el horario De los No no el horario no Porque diría el horario De De la isla Pero no este 6 Supongamos que me veo Un video a las 6 de la mañana Me veo un video a las 6 De las 6 A ver 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Me veo otro video a las 2 De hecho Es hasta rentable 2 Y después me vería Otro Bueno otra sección de 2 videos De las 2 A la A ver Creo que serían como las 10 Entonces tampoco está tan mal Ahora que lo estoy pensando Creo que incluso podrían verse 3 secciones De videos Que serían 6 videos De los 6 videos Son 3 Son cofres De comida De comida y oro Y el otro pues son 3 gemas Así que bueno Ahí supongamos que Supongamos que ustedes Tienen tiempo Y tienen alarmas exactas Para verse 3 videos Así que Pues bueno Tal vez en un día Puedan verse lo que son 3 videos Y 3 gemas Así que Si tienen la mayor cantidad Como les digo Esto ya es cuestión de cada quien Pues unas 3 gemas Podrías verse en estos videos Y 3 gemas ayudan Así que si hacemos cuentas Supongamos que aquí tienen Una gema Y aquí bueno Ven 2 Son 3 Y obviamente si Si estás en la liga Y solamente tienes Tienes Ese sector de 3 Pues te ganarías 6 gemas Si tienes el este de 5 Pues te ganarías 8 gemas Ahora Si como les digo Si ustedes Si eres una persona Que tiene horarios Super super mega fijos Tienes alarmas Y te despiertas Y eres una persona Full activa Que no sé Como es que Podrías hacer eso Créanme Que yo no lo veo No sé Como le harían Pero Si fuera así Hay que ponerlo En la cantidad máxima Con números Con números Esto lo puedes ver Serían En mi caso Serían 10 gemas Más 3 gemas Más otra gemita Serían 14 gemas En un día Pero estoy haciendo Una persona Que tienes Las horas Así perfectamente contadas Esto es algo Bastante extremo Porque Créanme Que yo no lo haría Yo no Pero ustedes Podrían hacer eso Pero como les digo Serían 8 gemas No bien no están mal Bueno Y aquí Bueno Este lo podríamos poner Como 9 gemas Con este 9 gemas En la cuestión De mi Bueno De mi nivel Que obviamente Si estuviera En otra liga Más alta Que cuánto me falta Para la liga Es lo que estoy viendo A ver Recompensas En qué liga estoy Estoy en la liga Estoy viendo Estoy viéndome Disculpo Estoy en la 300 Y algo 336 Estoy acá Sin nada De hecho De llegar A la liga 337 Yo creo que En unos En unos 3 meses Que si Suena bastante Porque Eso O sea Es una liga Por día 1 2 3 No en un mes Yo creo que ya llego A esa liga Y ya voy a empezar A ganar 6 gemas diarias Así que pues No va a estar Nada mal De hecho Estará bastante Bastante bien En fin En fin La verdad Eso me motiva Me motiva bastante Para seguir completando esto Me equivoqué Hice un ataque Hace rato Y por error Se salió el juego No sé qué pasó En fin Entonces Hasta ese es el momento De cómo conseguir Ciertas gemas Lo Otra Es aquí Es completar tareas Esto casi nadie lo menciona Y por qué muchos no entran Ahorita estoy viendo Dar a vuelta El video Me disculpo No sé ni cómo esté En fin A ver Puedo ponerlo Para que esté Vertical Sí Perfecto Perfecto Bueno aquí tenemos Ofertas de tiempo limitado Recibe dos veces La cantidad de gemas Lord Mobile Creo que es una de las cosas Que más da gemas ahorita Y de lo que ahorita Tenemos por aquí Como ven Pues nada más Yo tengo unas poquitas ofertas Aquí hay un pequeño truco Lo consideraría hack Pues Hack no Pero un poco de trampa Sí En el cual puedes instalarte VPN Es un Bueno el VPN O algo así Es un cambio de ubicación En el cual pues Si cambias de ubicación En España En Estados Unidos O en otra región Te puede aparecer más ofertas Ahora Cuando hagas esto Puedes desconectar el VPN Una cosa para que te den Bueno si es que ocupas eso Una de las cosas Para que te den las gemas Es decir cuando completes la tarea Pues te pongas en la región Donde estás Y vayas Y bueno Y entres al juego Dependiendo Y sigas conectando en esa región Para que lo identifique Y tener las gemas Ahora Aquí como ven Pues nos pide que ser Un usuario nuevo Completar Y llegar al nivel 16 Si tú ya hiciste esto Por ejemplo Tú descargas el juego Y se acaba la oferta ¿No? Se acaba la oferta En estos tres días Y no pudiste reclamar tu premio De preferencia Es que no hayas llegado Al nivel 16 En esta cuestión Bueno Nos pide llegar al nivel 12 Un nuevo jugador Llegar A Es como me parece que subirlo Del nivel Al nivel 12 Me parece que es algo Que subir al nivel 12 Por ejemplo Si tú sabes que no vas a llegar Al nivel 12 O no vas a poder llevar Esta cosa al nivel 12 Lo que te recomiendo Es que te esperes Te esperes Hasta la siguiente oferta Porque así fue Como yo le hice Como Final Fantasy Creo que si se llama así el juego Ajá Entonces yo Me pedían subir la nivelera O algo así No me acuerdo Como al nivel 10 Ahora yo el primer Yo lo descargué Y ni siquiera pude completar El nivel 10 Estuve mucho tiempo Ya cuando volví a salir La oferta Es cuando ya tenía Si estaba nada De completarlo Lo completé Y me dieron esto ¿Por qué? Porque si tú pasas El umbral O sea si tú ya completas esto Cuando no está el juego O sea cuando no está la oferta Por lo general No te lo cuentas Esto me pasó con Con un juego Que de hecho subí No me acuerdo Algo así Es un juego Que yo subí Al nivel 15 Pero bueno No me lo contó Porque no me contó Como usuario nuevo Era como un usuario Que ya estaba jugando Entonces no me contó esto Y otra de las cosas Tal vez sea Bueno este no Clash Tic Tics Este si lo ven No completen Porque el tutorial Dice completar tutorial Pero el juego es tan malo Que ni siquiera puedes Completar el tutorial Es malísimo Entonces hay video Y también hay otras ofertas En las cuales solamente te piden Vamos a ir para atrás Te pide lo que es Instalar y correr Que es instalar y correr Simplemente instalas la aplicación Entras a la aplicación Estás un ratito ahí Y ya te lo cuentan Esta es una forma Bastante bastante buena De conseguir gemas Y de hecho creo que es Una de las mejores Formas free Obviamente le tienes que invertir Un poco de tiempo En esta cuestión Como yo no tengo tiempo Para estar invirtiéndole En un juego No lo hago No lo hago Pero podría Si podría Y de hecho ustedes vieron Las gemas que me gané Con Final Fantasy En el video ya viejito De como conseguir gemas En Dragon City Entonces es una de las ofertas Bien Ahora vamos a lo que es Las gemas Donde conviene comprarlo En donde es bueno Comprarlo Y como comprarlas Bien Primero Vamos a hablar aquí En la aplicación Y después les voy a hablar Un poco de lo que es De la computadora Primero Aquí tenemos el lucha cerdito Que también es algo Que hay que poner El lucha cerdito Nos cobran 120 gemas Por 79 pesos mexicanos Esto dependiendo Bueno variando De tu región De donde sea Si no se ve muy bien Bueno Solamente convierte Lo que son pesos mexicanos Para un convertidor Pesos mexicanos A pesos de tu país O a dólares A donde quieras Es un aproximado Porque la verdad Es que las divisas Varían bastante Ahora Aquí tenemos Unas No tenemos ofertas Pero Supongamos Hay ofertas Del 20 Del 30 Y demás Si vemos Esto de lucha cerdito Saldría rentable Pues saldría Medio rentable Por esa cantidad Pero aún así No Porque esto Si llega a estar en oferta Ahora Creo que vamos a hablar Un poco de las cantidades Un poco mayores Aquí por ejemplo Cuando está en oferta El cofre de gemas Me parece Cofre de gemas Estuche de gemas Y demás Queja de gemas Bueno El cofre de gemas Me parece Está de como La mitad Más o menos Está como en 400 Y algo Si no es un poco más caro Bueno Esta es una oferta El cofre de gemas Deluxe Que creo que es La mejor oferta Está en Casi 2000 pesos mexicanos Bueno 1900 pesos mexicanos Cuando está en oferta Es la mitad de eso Así que sería como 900 pesos mexicanos Podríamos ponerlo No De hecho 950 pesos mexicanos Ahora ¿Cómo lo compramos? Primero Yo no recomiendo Comprarlo aquí Ahorita se los explico Pero si quisieran Comprar gemas aquí Si no hay otra forma Le dan en comprar Yo no lo voy a comprar Pero por ejemplo Estoy ahí censurando Yo tengo enlazado Mi cuenta de Paypal ¿Qué es Paypal? Paypal es una Es una empresa Que se dedica a transacciones En línea Ahora ¿Cómo obtienes el Paypal? O esto El Paypal yo lo hice Cualquiera se puede hacer un Paypal Pero si eres menor de edad Pues necesitas la autorización De tus padres Porque aparte necesitas una tarjeta Para que se active el Paypal En fin Como yo les digo Yo el Paypal lo ocupé ¿Para qué? El Paypal lo ocupé Para básicamente Para que me depositen Lo de Youtube Así que Youtube Bueno las network de Youtube Te depositan en el Paypal Así que cuando yo digo Que no hay que hacer La del partner Es comprar con el Paypal Porque ahí te deposita Pues lo que sacas del partner O sea con tus videos Ahí te lo depositan Y tú haces las compras así Yo enlace Paypal Bueno mi Paypal Es como un Es como si tuvieras una cuenta Una cuenta de correo Y demás Tú haces tu cuenta Tienes tu correo Y ya nada más Pones tu contraseña Esta es una de las formas De las que yo compro Ahora Yo creo que la forma más Formas de pago Aquí tenemos bastantes Formas de pago Vamos aquí Por ejemplo Hay cuenta Hay saldo de Google Play Cuando ya la hayas puesto Se puede hacer con tarjeta de crédito Esto con la autorización Obviamente de tus padres Usar tarjeta de crédito Y de débito Para esto Tienes que ingresar El número de la tarjeta Y hacer un montón de cosas Pero como se los digo Esto si eres menor de edad Con la autorización De tus padres Siempre Siempre Más que nada Con esa autorización Si no Créanme No hagan eso Porque les puede salir Bastante bastante mal Como ven Aquí tenemos Agregar Paypal Canjear código La de canjear código ¿Qué es? Básicamente la de canjear código Es cuando tú te compras Una tarjeta de Google Play Y la cambias aquí Así de fácil Yo creo que es la forma Más fácil En la cual ustedes Podrían comprar gemas Pero obviamente Tenemos entendido De que es una cantidad Pues bastante Bastante enorme De gemas Que comprar Así que no es tan recomendable Tal es esto Bueno esta es una Usar facturación De suscriptor Y demás En fin En fin Esto tampoco Tampoco Así que Si quieres comprar Una cantidad tan enorme De gemas Es con tarjeta de crédito Crédito O débito En este caso Como se los vuelvo a decir Con la autorización De tus padres Y tus padres Tienen que hacer el trámite Así es Y la otra Pues obviamente Es con la Con canjear La tarjeta Pues tus Estos de Google Play Pero es que yo siento Que no Que no es tan recomendable Porque me parece Que las tarjetas de Google Play Solo llegan a 500 Y no sé cómo se puede hacer Ahí con una cuenta tan grande Eso es una La verdad es que En esta cuestión Es así de fácil Yo solamente he comprado Mediante Paypal O sea No he comprado Con tarjeta de débito En esta En esta cuestión En esta No lo he hecho Pero como se los vuelvo a decir Con la autorización De sus padres No vayan a agarrar La tarjeta de sus padres Y ponerla y ya Porque si No, 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 no No Como lo digo siempre Con autorización Y con responsabilidad Saldo de Paypal Ahí no te Bueno Sale de Google Play Este saldo Lo puedes conseguir A veces de otras formas No se los he explicado Pero hay ciertas aplicaciones Que te dan saldo De Google Play Estas son aplicaciones Que en sí no hay ganadores Solamente hay ganadores Para los que Los que distribuyen esto Por ejemplo Hay aplicaciones Que te dan saldo Dependiendo de que acciones hagas En este caso Yo agarro una aplicación Y si alguien pone mi código De esa aplicación Yo gano algo Entonces solamente vas Diciéndoles Pongan esta aplicación Por ejemplo Si yo pongo el código de alguien Yo gano algo Y si alguien pone mi código Yo gano algo Y con esto se ganan puntos Y después ya puedes tener saldo Lo que pasa Es que para que tú puedas Poner códigos Primero Cierto que como Más o menos 5 o 7 personas Tienen que poner tu código Primero Así que Si tú eres un distribuidor De esto Tú agarras y dices Hey pones mi código Y tú ganas algo Y así sucesivamente Es una forma de conseguir saldo Pero como les digo Esta es una cosa más complicada En fin Eso es algo Bueno Vamos acá atrás Como les digo Pues yo no voy a comprar Esta oferta Porque Ahora Me dirán Tú de dónde comprar las gemas Yo las compro En Facebook O sea directamente Desde la aplicación De Facebook Lo cual es un Algo bastante tedioso Porque la aplicación En Facebook Se traba muchísimo Bien No sé si les ponga Por aquí una captura No sé si pueda ponerles Una captura La verdad Pero se las voy a explicar Bastante fácil De hecho De hecho no voy a ponerles Captura Pero les voy a explicar Ahora Hay una oferta En Facebook Que te da 1700 gemas Por 250 50 pesos mexicanos Es una cantidad Muchísimo menor De hecho Es en oferta Es en oferta Si en oferta Compro esto Me saldría Cuatro veces más rentables Ahora ¿Cómo lo compro? ¿Cómo se compra? Es casi Fácilmente lo mismo Con Paypal Yo agarro Pongo mi Paypal Y ya Pero hay otras formas ahí Una de las formas Obviamente es con Tarjeta de crédito O débito Y otra es con Pagos en efectivos Ahora me dirán ¿Dónde hago los pagos En efectivos? Por ejemplo Aquí en México Existe algo que se llama Oxxo En el cual Tú vas En esta cuestión Tú entras Pones Pones comprar Compras el paquete Por ejemplo Yo lo pongo así Y cuando me pide ¿Dónde? O sea ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Y en qué minuto es este? Porque tengo que censurar Lo que es mi correo Porque si no Uff Verán cuántas cosas Pasa por no censurar Un correo a veces Bueno En este caso Ya estoy viendo Ok, ok Este video se va a hacer Más largo de lo que pensé Pero es para explicarle muy bien Cuando tú pones buscar Hay una opción En la cual Es que no lo puedo grabar En la computadora Porque créanme Que se traba muchísimo La aplicación Que no me daría para grabar Así que hay una opción Que dice En forma O sea Pagos en efectivo No sé si está muy bien explicado Pero puedes poner Lo que es Oxxo Como les digo Aquí en México Es una tienda Es como un mini super En el cual Tú vas Pagas tus facturas Ahí con tu recibo En esta cuestión Tú haces esto Agarras Me parece que pide tu No sé si tienes que ser Mayor de edad Pero pide tu core Y el nombre Y el nombre de la persona Así que en teoría Tienes que ver Como un tipo de identificación Así que yo creo que sí Otra vez Otra vez Mayores de edad Tú agarras Pones tus datos Pones el importe Y ya que está esto Te da una Te da para imprimir Una factura Tú la imprimes Y ahí vas Vas al Oxxo Le das la factura Te pide cierta cantidad Una pequeña comisión Como 10 pesos Me parece 10 pesos Así que de las 250 Le agregas Otros 10 pesos 260 La pagas Y después Ya Facebook Una vez que verifique Bueno la aplicación Una vez que verifique Tu compra Pues te la hará valida Esa es una de las formas Las otras Como les dije Son con tarjeta de crédito Y bueno Para mí La más fácil Es con Paypal Ahora ¿Cómo le metemos crédito A Paypal? Pues con Paypal Tienes que registrar Una tarjeta de débito Y puedes hacer una transacción Pues de una tarjeta de débito De la tarjeta de crédito O de débito A Paypal Esto obviamente Con autorización De tus padres Si ustedes quieren Por ejemplo Le dicen a sus papás Quiero hacer esta cuenta De Paypal Para comprarme algo Ellos pueden hacerse una cuenta Le dan esto Pero ellos pueden poner Restricciones Para que no gastes más Y ellos pueden poner saldo En tu cuenta Y bueno Y hacer esto Esto ya es un proceso Más largo Y más tedioso Créanme que es bastante tedioso Bastante largo Estar comprando gemas A buen precio Y bueno Esta es una explicación De dónde se pueden comprar gemas Que como yo les digo Para mí lo más rentable Es esto Solamente un pequeño paréntesis Si ustedes piensan Comprar gemas En Facebook No se compren Tarjetas de Facebook Existen también Tarjetas Por ahí dice Canjear códigos De cuenta De tarjetas de Facebook En el cual Si bueno No sé en qué tienda Bueno en qué tienda De mini super O demás Pero también existen Tarjetas de Facebook Para juegos Ahora Eso no conviene en nada Yo me compré una tarjeta Hace muchísimo Y recién la puse Y la cantidad Que me dio de gemas Es absurdamente Bajita Absurdamente Por ejemplo Me dieron 160 gemas Así se los digo 160 gemas Que fue Que es prácticamente Lo de Las gemas que están aquí Sin descuento Así que No es nada rentable Si ustedes entran ahí A lo que es El apartado Bueno en Facebook De la computadora Ahí también habrá una forma De canjear estas tarjetas Tarjetas de Facebook Lo cual no Es de las peores cosas Que puedes hacer Porque las gemas Prácticamente te los dan Al precio Sin descuento De esto O sea te dan A este precio Sin descuento Lo cual es una cosa Bastante Bastante tonta Que hacerlo Yo nada más Se los pongo Como una pequeña experiencia Lo hice De hecho No sé si los que se dieron cuenta Pero tenía como 50 gemas Digo como 30 gemas Y después de un momento Otro Ya tenía como 100 y algo Entonces fue porque Yo puse esa tarjeta Que tenía por ahí Olvidada Y el código Y bueno Fue bastante Bastante mal Todo eso La verdad es que Dije Vaya 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 Que esto es lo peor Que puedes hacer Comprar tarjetas De juegos para Files Para este Bueno en otros juegos Tal vez Pero para este no Así que espero Que les haya Quedado un poco Claro esto Si quieren algo Más extendido De cómo hacerte Tu paypal O esas cosas Porque créanme Lo puedo hacer Puedo hacerles yo esto Más o menos Explicarles un poco Cómo se hace las cosas Por si ustedes Están un poco confundidos Quieren comprar gemas Y demás En fin El video ya se alargó Bastante Me disculpo Si se alargó bastante Pero quería dejar Esto en claro Se los debí hace bastante Y espero Más que nada Espero que el video Tenga un audio hermoso Con mi horrenda voz Sin nada más Que decir me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y adiós